Recupera la pelota en el centro del campo, el equipo está completamente descompuesto Se la da a Brais, dirige la transición, él mismo se posiciona para finalizar la jugada Luego el golpeo es precioso desde fuera del área, muy ajustado, un golazo de la Real Precioso el tanto de Barrenechea, también asistencia del amigo Brais La Real que marca en el Barça, no, ahora sí El Barcelona, ¿de quién? Robert, 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 Mr. Gold, Lewandowski Al 18 de juego de la primera parte, aparece Koundé por la banda derecha Y aparece el líder en toda su expresión, pelota para Pasarela Koundé Entra por la banda como un puñal, gana la línea de fondo Centro muy cerrado, error de David Soria La saca con las manos y la deja muerta Y ahí, recorriendo el gol sus venas, su sangre goleadora Aparece Lewandowski, todo lo que toca lo convierte en gol Impulsa la pelota prácticamente a puerta vacía Para romper el marcador A todo gol, a toda liga, a todo pichichi Marcó Lewandowski, Barcelona 1, Getafe 0 Excesorio no ha podido, pero nosotros sí con el 5G de Movistar Que ya está en el 90% de nuestras casas Ya sabes que además el lanzamiento ahora es de 5G+, para acceder automáticamente y sin costa adicional a velocidades ultra rápidas Y a mejores tiempos de respuesta Sigues el fútbol, el que sea, donde tú quieras En el 1004 te informan y en Movistar punto Llega el primero del Barça, Víctor Sí, muy celebrado porque el Barça no estaba cómodo, no estaba bien El Getafe incluso le estaba sometiendo un poquito Y en una jugada aislada, porque ha sido así aislada Un centro de Koundé El error gravísimo del guardameta del Getafe Deja el balón ahí para que el polaco Ese sí que no falla con la caña A punto impulse el balón al fondo de la portería Luego se vino a agradecer la semiasistencia a Koundé Aquí al córner, lo celebró también en el banquillo Flick